Seguimos con más información. En Cajamarca una familia se enfrenta por linderos. Una de las partes se resiste a la inspección de su casa por parte de las autoridades, pese a estar en peligro por un posible derrumbe. Ante los constantes problemas de linderación que tiene la señora Esperanza Chukizapón Rumay con su primo hermano Alfonso Rumay Tello del caserío de Chuco, Distrito de Jesús, quien ha realizado excavaciones cerca a su vivienda de su prima, la que teme que su casa pueda derrumbarse por dichas excavaciones. La afectada lo denunció ante las autoridades del lugar para que puedan solucionar el caso. Señorito, he excavado así hondo y lo que ya está bien hondo es lo que se ha bareado la pared. Al juez también le hemos traído, ahí lo he rogado, mi señorito le digo, mira, primo, siendo mi primo hermano, le digo, mi sangre vas a hacer eso. Y sabe qué me ha dicho, cuando estaba haciendo este murito acá, le digo, oye, mira, pero cómo ya está, aquí se ha metido. Y le digo, y me dice, hay unas palabras, no lo puedo hablar, me dice, yo te mato ahorita. Y yo le digo, ya, mátame, aquí estoy. Como una vez me dice, mira usted, le voy a poner cemento para arriba de la casa para que no se caiga, pero no había nunca cuándo lo ponga. La gobernadora Melba Mosqueira Bazán se constituyó al lugar para verificar in situ el hecho, sin embargo, el colindante Rumay Tello, mal educado y de forma prepotente, trató a las autoridades. Ha portado bastante mal el señor, nosotros hemos venido educadamente a pedirle que nos dé permiso para ingresar a ver el caso este, pero él se ha portado bastante mal, prepotente, ha atrevido, ha proferido groserías, es decir, sin ningún respeto a nadie, ni a personas mayores, ni a periodistas, ni a autoridades, nada. Mire, este señor hace tiempo viene cometiendo abusos con esta familia, indefensa. Además, vea usted mismo la manera en la que ingresa a la comisaría del lugar y qué les dice a los efectivos policiales. Por eso, señor, usted procede de cosa ley, usted no sabe su función.